Los gatos son superiores a los seres humanos, son más inteligentes, tienen más dignidad, tienen más valor. No hacerme sacar las bengalas, por favor, no hacerme sacar las bengalas de barco. Fernando, Sánchez y Dragó, ¿dónde se autopondría? ¿En esta cadena? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿En esta cadena de televisión? No, no en esta cadena, sabemos que tú eres más de Telemadrid. Me refiero... No en esta cadena, no en esta cadena. Me refiero en la cadena, en esta cadena trófica donde Dico dice que el ser humano está arriba. ¿Sánchez Dragó se pone de estos humanos que igual algunos hay arriba y otros debajo? No, no, yo en lo más alto. ¿Por encima en los gatos? ¿Qué atrevido, Fernando? No, señor, yo quiero reencarnarme en gato, entonces estoy aprendiendo de mis gatos constantemente. Yo siempre he vivido rodeado de gatos para llegar a ser gato algún día, por supuesto. Pero bueno, todavía no soy gato, pero entre los seres humanos yo estoy en lo más alto. En el grupo de los santos, los héroes, los guerreros, los poetas, los artistas, los filósofos. Me encanta oír gente decir cosas como esta porque después hay gente por ahí que se lo toma en serio. Entonces, bueno, también porque lo digo completamente en serio, ¿no? Pero a mí me encanta que metas también a los filósofos dentro, ¿eh? Que hay veces que los filósofos se quedan un poquito en el cajón de sartre y lo echan para un lado. Sí, pero ¿está de cuenta que hay que separar entre héroes y filósofos? Pero ojo, ojo, que ser filósofo no es ser licenciado en filosofía, ni profesor de filosofía. Sócrates no estaba licenciado en filosofía, y eso es algo que muchas veces se tira a la cara, ¿no? Pero tampoco es biólogo y habla de gatos. Pero ha tenido gatos y experiencia con ellos. Manu, Manu, en todo caso, para hablar de gatos no hay que ser biólogo, sino zoologo. Ah, qué gran puntualización. Los biólogos hablan también de ti. O gatólogo. ¿Gatólogo? Bueno. ¿No? Se merece toda una licenciatura a los gatos. Yo voy a escribir la nueva gatomaquia. La nueva tauromaquia, gatomaquia. Y verá los catalánicos cómo se van a poner. Verá los catalánicos cómo se van a poner. Los dos animales más valientes que hay en la Tierra son justamente el toro de Lidia y el gato. Pero el gato es el animal más valiente que hay, dicho por los zoologos, los biólogos no sé. Y además es el único animal, el toro de Lidia tampoco, junto al toro de Lidia, que no se deja domesticar nunca. Hasta el tigre, hermano mayor del gato, pasa por el aro del domador en el circo. Pero jamás conseguirás que un gato pase por el aro. Bueno, hermano mayor, yo soy gato. Yo he nacido quien me haga a mí pasar por el aro. Y podemos decir que son valientes. Espérate, no, que aquí como zoologos que me comentan. Dicen, tigre, hermano mayor del gato, si ha nacido antes. No, si ha nacido antes, hermano chico, a mí no me da más huerta. Por muy filósofo que estáis ustedes dos, a mí no me da más cova. Señores. Entonces yo soy mayor en tamaño que David, porque he nacido antes. Hombre, si está cerca de los héroes y eso, que menos que sea grande y poderoso, ¿no? Fernando, lo que sí está claro es que eres mayor que nosotros en experiencia sexual. Algo que no hay nada que esconder. No, no, no es joven. Yo porque soy joven, vico no me ha que verlo, vico porque... No, oye, pero está claro. Pero es natural, a los 73 años es inevitable. No hay nada que discutir. Yo por mi edad, vico por su físico, ¿no? Fantástico. Entonces, a mí me gustaría que ahora... Bueno, tú por tu físico tampoco te creas que... Sí, pero hay más... Ay, 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 buena medicina. Se lo achaco más a mi edad. Porque por si hablamos de físico, ni los 73 años te escapa, Fernando. A tu edad se hace fatal el amor, así que no te deprías. Y además me suelo poner arriba con las ansias. El amor se empieza... Es verdad, me gusta ponerme arriba con las ansias. Niño, relájate, ¿cómo hace Fernando? Que hace tantra y cosas de esas. ¿Tanto tantra hace? Del tantra no hablo. ¿No hablo del tantra? No. Te lo quema adentro, ¿no? No, porque el tantra es una cosa muy seria. Y cometí la indiscreción de hablar de tantra. Y entonces los periodistas y todo el mundo me preguntan por eso. Es un instrumento de meditación y no es una cuestión de atletismo sexual. Así que pongámonos serios. Yo del tantra no hablo en televisión. Pues nada, yo he venido a hablar de mi libro. En cuanto tenga un programa de... Sigues plagiando ahora a umbral. ¡Qué manía! Sí, sí, habito. Solo grandes pensadores. Pero es un chupóptero. Lo sé, lo sé. Pregúntale alguna. Fernando. 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 No me llames Fernando, llámame Dragó. No, Fernando, me gustan los gerundios. Esto es de él. Lo has dicho. Sí, sí, sí. Son muy buenos. Por favor, zocegaos, zocegaos. Bueno, pero sois como los vampiros vosotros. Hablando de chupópteros, hablando de lo que estamos hablando, vamos a hablar de sexo. Y como nosotros no estamos ninguno, 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 no, no, Fernando, no, yo, ninguno, Fernando, estamos preparados para hacerlo al nivel, por lo menos, de elegancia, de Valerita So. Valerí, por favor. Valerí, por favor. Gracias. Valerí, por favor.